Abancay registra 19 grados y encima será de 25. Chiclayo registra 22 grados y se prevé que al mediodía la temperatura máxima sea de 28. Por otra parte, en Yurimaguas hay 25 grados. Universidad Nebrija, la primera universidad en docencia en España. Tremenda semana que se nos viene. Bienvenidos. Tremenda semana que nos viene. Comencemos diciendo que hoy se conmemora el Día Mundial de la Madre Tierra, titulado así por gestiones de un senador norteamericano desde 1970. Hay que decir también otro tema. Dos periodistas más han sido implicados en un proceso por difamación. Esta vez proceso planteado por una persona investigada por narcotráfico. Lo digo aunque quiera hacerme también a mí un proceso por difamación porque esa es la realidad judicial. Se trata de nuestro colega Edmundo Cruz de la República, conocido periodista de investigación, y Carlos Castilla, responsable del portal digital Ojo Público, con el que trabajamos acá, con Ojo Público, todos los jueves justamente para practicar en colaboración con ellos periodismo de investigación. Nuestra solidaridad con estas dos personas que han hecho su trabajo de investigación periodística y que se ven víctimas de este señor que ha lanzado más de 10 acusaciones exigiendo que se le paguen no menos de 500 millones de dólares por las investigaciones sobre él que tienen su origen en lo que ha hecho la agencia norteamericana de drogas. Me gustaría hacer una precisión, Fernando. Creo que cualquier individuo puede plantear la denuncia que quiera, pero en este caso el Poder Judicial ha pedido el embargo de los bienes de estas personas y además hay peligro de detención. Si este hombre quiere denunciar su derecho, pero no puede ser que la justicia actúe de una manera absolutamente caprichosa como lo ha actuado también en el caso, aparentemente en el caso de los colegas Paolo Lugas y Pedro Salinas. Entonces la justicia tiene el deber, hay que decirlo 20 veces, de ser justamente el fiel de la balanza. No lo está haciendo aparentemente en estos casos como no lo está haciendo en otros. Y hasta qué punto podría ser también una represalia y una forma de acallar el periodismo de investigación independiente, nuestra solidaridad para con ellos. Efectivamente. Y tenemos una transición entonces al tema con el que queríamos denunciar nuestro programa, que es la situación judicial del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, razón por la cual recibimos al hermano del expresidente Michael Kuczynski, muchas gracias por estar acá, y al abogado defensor César Nakazaki. Se nos dice que el día de hoy debe ser presentado un recurso de apelación ante una instancia judicial superior. ¿Qué argumentos piensa usted de esgrimir, señor abogado Nakazaki, para que lo que no se ha decidido en la primera instancia puede ser revertido en la segunda? Buenos días. No, buenos días. Una persona no tiene derecho a que le den la razón, pero sí tiene derecho a que le digan por qué no tiene la razón. Entonces el juez ha evadido todos los argumentos que hemos presentado, como por ejemplo, por qué, si un impedimento de salida, congelamiento de cuentas, orden de inhibición sobre los bienes, han funcionado un año o cuatro meses para neutralizar y asegurar la presencia de Kuczynski en la investigación, ¿por qué ya no servirían siendo un procesado de 80 años y como es de conocimiento público enfermo e internado en la unidad de cuidados intensivos? Bueno, ¿qué expectativas tiene usted? ¿Le parece inapelable estos dos argumentos que ha mencionado? ¿Y confía en que la justicia cambie la situación de su defendido? En un contexto normal, sí, pero así como hay un contexto de criminalización del periodismo que se produce permanentemente y que hay que cuidar, también hay un contexto de abuso de la prisión preventiva que incluso ha sido denunciado públicamente. Ayer el presidente del Tribunal Constitucional señalaba de qué sirve que el Tribunal Constitucional marque jurisprudencia tratando de establecer el uso adecuado de la prisión preventiva como en el caso del expresidente Ollantumala y sin embargo, dadas las herramientas, hoy por la Corte Suprema una reciente última de la sala penal permanente, los cirujanos, que son los jueces de primera instancia, los llamados a decidir prisiones preventivas, no utilizan las herramientas que le da el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema. En ese contexto, voy con preocupación, pero con la fortaleza que los argumentos jurídicos son muy sólidos. ¿Puede aclararnos, por favor, el incidente que ocurrió cuando llegaron policías a la clínica angloamericana? Porque se han tejido muchas versiones, versiones no contrastadas del todo, es lo que se denuncia. El ministro del Interior, Carlos Morán, esta mañana ha vuelto a decir que no hubo ningún tipo de forcejeo o cuando menos algún tipo de llamado de atención de parte del personal médico, del personal clínico, a la Policía Nacional y que en ningún momento hubo la intención de colocarle grilletes al señor Kuczynski en la cama de cuidados intensivos. ¿Puede aclararnos, por favor, esta versión? Sí, como no, porque estuve. Ante la alerta que me da la familia, yo me constituyo a la clínica angloamericana y hay dos momentos. Hay un primer momento donde con una orden de adoptar las medidas de máxima seguridad el personal policial ingresa a UCI y pretende establecer esas medidas de máxima seguridad. ¿Cómo lo sabe usted? Porque cuando llego es el médico y las enfermeras que en UCI me relatan lo que había acontecido. ¿Llevaban grilletes en sus manos? Llevaban grilletes. Lo que sucede, y esto hay que reconocerlo, es que cuando el médico y las enfermeras les explican la naturaleza de un paciente en UCI, entonces los policías retroceden. Yo ya los encuentro en el pasadizo con el general Benítez, si no me equivoco, es el apellido que era el jefe de la unidad y él inmediatamente en mi presencia le señaló los correctivos necesarios. Misión, pero le señalaba en todo momento con criterio. Entonces ellos quedaron afuera de la unidad de cuidados intensivos para dar seguridad, pero dentro de la unidad de cuidados intensivos solamente ingresa y se hace lo que señalen las necesidades médicas. Entonces hubo ese correctivo. Digamos que entendemos que debe ser parte de un protocolo. El problema es que... Realmente no existe, Patricia. Ese es el punto. Porque hay ciertas cosas que deben formar parte de un protocolo muy establecido y que por supuesto se tiene que aplicar con el criterio del caso. No es lo mismo pues encadenar a un reo peligroso a su cama que se ha pegado un balazo en la pierna que a una persona de 81 años que está en cuidados intensivos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no solo es este caso de los grilletes, y ahorita volvemos al caso específico del doctor Kuczynski, sino varias cosas. El uso del famoso chaleco de detenido. Cosas que, claro, cuando le ocurren a un delincuente común ni nos fijamos, pero cuando vemos involucradas a personas como expresidentes o como altos funcionarios, sí nos choca, ¿no? Cuando se están vulnerando los derechos de todos, ¿no? En realidad, a veces nos falta como sociedad sensibilidad para una serie de temas. Entonces, protocolos para detenciones preliminares, protocolos para tratar detenidos... ¿Eso no existe? No existe. Por ejemplo, la ley ahora prohíbe que a un investigado le des trato de delincuente. Ahora sí lo dice precisamente el Código Procesal Penal. Sin embargo, vemos que en todas las intervenciones policiales la grabación de los interrogatorios, todo, se difunde. Además, tampoco hay protocolos para traslados. Para detenidos, para detenidos, para detenidos hospitalizados, tampoco. La diferencia entre procesado y paciente es una diferencia que todavía no se institucionaliza. Señor Michael Kuczynski, usted reside en... Perdón, Miguel Kuczynski, usted reside en Gran Bretaña, pero está en el Perú, naturalmente, para acompañar a su hermano, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Ha podido usted conversar con él, pese a que se hallan en cuidados intensivos? Sí, sí, yo conversé con él cuando estaba en la prefectura y luego, ahora que está en la UCI también. Y acérquese un poco más al... Perdón, perdón. Sí, nos ha dicho entonces que ha conversado con él mientras estaba en la prefectura y también ahora que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué cosa piensa él de lo que está sucediendo? ¿Reconoce que se han cometido algunos errores para que la justicia haya decidido lo que sabemos? Yo no creo... No, yo creo que él ve todo el asunto en el cual está enredado como un... pongamos la palabra la más neutra, un malentendido por el sistema judicial de los hechos que... de algunos de los cuales ellos tienen razón, pero la interpretación a la cual les ponen no es justa. Como dije el otro día a un reportero, yo estuve en la audiencia un día y lo que me pareció es que yo tengo mucha simpatía para el juez porque él tuvo que absorber un montón de información muy rápido y es una persona, no sé cuánta gente está detrás de él y son detalles sumamente delicados, técnicos de un mundo ajeno que es el mundo de la banca, de la banca de inversión además y eso necesita éritos y veo que no ha habido. Vamos a hacer una pausa si nos permite y luego regresamos a comprender un poco más lo que ha pasado con esta decisión de la justicia respecto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Pausa primero.